El próximo 15 de junio, más de 22.000 estudiantes de secundaria presentarán el examen de admisión para el nivel medio superior en un evento crucial para su futuro académico. Miguel Medina Cortazar, subsecretario de Educación en la zona norte de Quintana Roo, confirmó que todos los preparativos están listos para la evaluación. Medina Cortazar explicó que alrededor de 22.500 alumnos obtuvieron su folio después de completar el registro en el proceso de asignación de espacios al nivel superior PAENS 2024. Ya estamos listos, el 15 de junio es la fecha de la presentación de examen. Alrededor de 22.500 alumnos se foliaron en este registro para tener la oportunidad de presentar y posteriormente el 12 de julio tengan ya los resultados para ver en dónde se les otorgó el espacio disponible. La aplicación del examen será en un solo horario. Coordinada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, Medina Cortazar, exhortó a los estudiantes a llegar temprano y mantener la calma, reconociendo que es natural que muchos se sientan nerviosos ante esta prueba decisiva. La recomendación es que lleguen temprano, que lleguen sin calculadora, sin celulares, tratar de llegar lo antes posible, desayunados y sobre todo tranquilos. Muchos de los estudiantes llegan con muchos nervios pensando que es la oportunidad de poder entrar o accesar a la educación media y superior o no. Yo creo que todos nuestros estudiantes vienen bien preparados, desafortunadamente a veces les gana la emoción y les gana los nervios, pero va a ser un buen ejercicio este 15 y estaremos visitando todas las escuelas de media y superior donde vamos a aplicar el examen. En el municipio de Benito Juárez el examen se realizará en dos escuelas de educación media y superior, detalló el subsecretario. La comunidad educativa espera que esta jornada transcurra con éxito y que los estudiantes puedan demostrar sus conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación en secundaria. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.